Se separaron Daniela Urzi y Pablo Cosentino Se separaron Daniela Urzi y Pablo Cosentino La modelo anunció la noticia en su Instagram después de 12 años de relación y un hijo en común. El empresario había sido señalado como el tercero en discordia entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. . Luego de 12 años de relación, Daniela Urzi y Pablo Cosentino decidieron separarse. La noticia la anunció la modelo a través de su Instagram. . Si bien la pareja siempre mantuvo bajo perfil, en el último tiempo sus nombres formaron parte de un gran escándalo. . Cosentino fue señalado como el amante de Nicole Neumann y el motivo de su separación de Fabián Cubero. . . Sin embargo, el rumor fue desmentido por los dos. . 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 La noticia la anunció la modelo a través de su Instagram. . . . . Si bien la pareja siempre mantuvo bajo perfil, en el último tiempo sus nombres formaron parte de un gran escándalo. . . Cosentino fue señalado como el amante de Nicole Neumann y el motivo de su separación de Fabián Cubero. . 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 Hace tres meses y luego de doce años de pareja, hemos decidido con Pablo separarnos de común acuerdo, sin ningún problema entre nosotros y queriéndonos mucho. . 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 Luego de doce años de relación, Daniela Urzi y Pablo Cosentino decidieron separarse. . . La noticia la anunció la modelo a través de su Instagram. Si bien la pareja siempre mantuvo bajo perfil, en el último tiempo sus nombres formaron parte de un gran escándalo. Cosentino fue señalado como el amante de Nicole Neumann y el motivo de su separación de Fabián Cubero. Sin embargo, el rumor fue desmentido por los dos. ¿Qué pasa con Fabián Cubero? Hace tres meses y luego de doce años de pareja, hemos decidido con Pablo separarnos de común acuerdo, sin ningún problema entre nosotros y queriéndonos mucho. ¿Qué pasa con Fabián Cubero? Mantenemos un excelente vínculo y el amor incondicional por nuestro hijo, que es lo más importante de nuestras vidas, escribió Urzi en su cuenta de Instagram. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.